Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Parecайт. ograph. decir. Contact. identify. ear Convícados no hay. A, a más de la historia de inglés, B, a 4.2, a 4.3, a 4.3, y a 4.4, Convícados no hay. Así que no hay. Sino la pregunta es el mismo. Descubriarás. Answer the following question in about 50 words. Write the central idea of the given extract. Around the world in 18 days, Ahora, vamos a ver la última pregunta, la pregunta número 4, 5, D. D, la pregunta número 4, 5, D. ¿Cuál es el 1 de que es el 9, D? ¿Entre C. ? ¿Cuál es el 4.4, D, ¿EUatterization? ¿Cuál es el 4.4 de que el 9, D? ¿Cuál es el 4, D? Si te preguntarás, si te preguntarás tu pregunta 5, ¿qué te preguntarás de la pregunta? ¿Qué te preguntarás? Primero, question 1-4 son purely activity-based questions. Si te preguntarás de la manera completa. Grammar activity should be functional in activity format and not in a plain instructor-based type. In case of mind mapping, the model answer will be just for reference and cannot be treated as extract. So, if you have a model answer to this, then you can extract it. Mind mapping. That is the question that you have in mind mapping. Activities should not be repeated by any means throughout the activities. What activity should not be repeated by any means throughout the activities. Varieties, novel activities are expected throughout the activities. So, if you have a question, you will find a variety of questions. Question number 5. Question number 5. Question number 5. B, C and D. Step 3. Whatever problem DBF? Question number 5. You have a question over to this student and three. This is the question. Ok? Activity shifts a format. Entonces, ¿cómo se puede hacer? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Esto es el principio. Ahora, de la mañana, vamos a comenzar el texto. ¿Cuál es la respuesta? 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 ¿ Viviene después de la respuesta? ¿Cuántas estimer el texto defeedback ya, ¿cuál es la respuesta? en la página de la página web ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.